Hola, buen día a todos, todas y todes, ¿cómo están? Espero que muy bien, iniciando un miércoles lindo, por lo que veo está muy soleado en muchos lugares, acá en Florida, donde vivo yo, Buenos Aires, está muy soleado, pero muy frío, así que estoy como con toda tapada, como verán. Bueno, bienvenides a nuestro webinar número 22, es nuestro anteúltimo webinar de esta segunda serie. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Cora, que Tere va a darle su bienvenida y su presentación. Hola Tere, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luli, ¿cómo estás? Muy bien, hola Walter, que sé que está por ahí, y Denise también. Hola Tere, hola Luli, hola Denise, hola Tere. Y yo sí las veo, hola Cora, bienvenida. Hola, buenas tardes, hola Denise, hola Tere. Me gusta porque Walter tiene una tele atrás gigante donde nos ve a todes. O sea, está así, rodeado. Sí, sí, sí. Bueno, hablemos de la tele de Walter y hablemos de la planta de Luli, a ver cómo está creciendo. Es verdad. Mostrá tu planta Luli, ya pronto vas a tener un bosque si seguimos así. Sí, el contexto de teletrabajo así. Sí, yo de rato apago la cámara y me siento en el sofá y los veo a pantalla gigante. O sea, en el momento en el que lo convierto en un momento de disfrute. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro. Estoy recibiendo algunos mensajitos por Instagram también y por Twitter de colegas que no se están pudiendo conectar porque, bueno, se les superpuso con otras cuestiones. Así que, como siempre, lo repetimos porque hoy hay muchas personas nuevas. Se inscribieron en el fin de semana 130 personas más a las 5.000 que ya Tere mencionó. Así que quería comentarles que esto se graba, se comparte, estamos enviando por mail, lo compartimos por el canal de YouTube de Wikimedia Argentina y también por el sitio oficial de la Universidad de Quilmes Virtual. Así que van a tener acceso a todo eso. Y también a los materiales que nos van compartiendo les invitades y que hoy Cora también ya me estuvo compartiendo. Así que les voy a estar enviando. Por eso no se preocupen que van a tener todo y lo vamos a estar compartiendo también incluso por nuestras redes personales en Twitter que después también las compartimos porque Tere es la que lleva la batuta ahí. Sigue todo después por Twitter. Así que, sin más, agradecerles un montón por estar y le paso la palabra a Tere para poder aprovechar a nuestra invitada de hoy. Bueno, hola, gracias Luli, gracias Walter, gracias Denise. Florencia hoy no pudo estar porque está repartiendo los bolsones de comida en la escuela donde tiene su cargo, pero bueno, está con nosotros presente. Bueno, qué decir, a ver, hemos pasado los 5.000 inscriptos. Esto, como lo dije hace ya varios webinares, esto nos superó completamente. Pero también nos da la ilusión y la esperanza de poder seguir todos los días sabiendo que estamos juntos. Esta idea que comenzó ya no sé cuándo, porque ya perdí la cuenta de en qué mes estamos, no sé hoy qué día es, me pasa eso, esta confusión que decía Martín Rebur de las coordenadas, tiempo-espacio. Esto, bueno, me va pasando. Pero sé, dije 23, era 22, o sea, me pasan esas cosas. Pero acá estamos, estamos como muchas mañanas donde nos preparamos nuestro matecito, donde nos preparamos nuestro café, tenemos nuestro vaso de agua, para estar juntos, para pensar, para debatir, para tratar de acompañarnos y sostenernos en este momento de emergencia y de crisis. Y hoy es un día muy especial, porque tengo el honor y el placer de presentar, con mucha expectativa, porque por redes me preguntaban cuándo venía Cora, cuándo venía Cora, a una colega, amiga muy querida, de quien tengo una gran admiración, que es la, iba a decir la señora, no sé, la gran Cora Steinberg, vamos a decir así. Como ves Cora, este es un ambiente que nosotros lo estamos llamando medio radio, porque tenemos un formato de radio donde con los compañeros que estamos haciendo esto, vamos conversando y vamos teniendo una conversación. Así que bueno, es un espacio quizás más descontracturado, porque nos fuimos conociendo en todos estos encuentros y en estos días, y se armó una comunidad, tanto desde los organizadores, que como bien dice Luli, ella a muchos ni los conoce presencialmente, pero se ha armado acá algo que algunos especialistas, como Mariana Mayo, le puso el título de tremenda movida. Así que aquí estamos, Cora, en esta tremenda movida, y voy a presentar la charla que ella hoy generosamente va a compartir con nosotros, cuyo título es ¿Qué sabemos sobre la educación de los niños, niñas y adolescentes en la pandemia? Desafíos presentes y futuros para garantizar el derecho a la educación en Argentina. Cora es especialista en educación de UNICEF Argentina, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Políticas Sociales y Planeamiento de la London School of Economics de Inglaterra, es profesora adjunta de la Universidad Pedagógica Nacional, y en su carrera profesional se ha desempeñado en el Ministerio de Educación de la Nación, en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Desarrollo Social. Ha sido consultora en el IPI UNESCO Buenos Aires, en la OEI, y por supuesto también en UNICEF Argentina, antes de ser la especialista de educación, que les cuento, que es la persona que coordina toda el área de educación, nada más y nada menos que de UNICEF Argentina. Sus temas de investigación y publicaciones, profusamente desarrollados, están relacionados con las desigualdades sociales, territoriales y educativas. Así que bueno, gracias Cora nuevamente por estar hoy en esta movida que hemos armado para acompañarnos en la pandemia, y adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me quedo sin palabras. La verdad que agradecer, yo quiero agradecer especialmente, es un honor para mí sumar esta movida, esta tremenda movida, y ver la participación de tantos colegas, tantos actores de todo el país, me parece que emociona siempre. Esta posibilidad que da la virtualidad de convocar, en este caso, semana a semana, como lo vienen haciendo ustedes, al diálogo y a la reflexión de colegas de distintos contextos de nuestro país. ¿Se escucha bien? ¿Cora? Se corta un poquito, Cora. ¿Cora? Bueno, quizás voy a cortar mi video por un ratito, si esto sigue así, solo lo anticipo. A veces conectividad fue una mala pasada. No, decía, quería agradecer, agradecer especialmente la invitación, agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes, a la Wikivirtual, también a Wikimedia, y especialmente, por supuesto, a vos, Tere Lugo, a Luisina Ferranti, por esta invitación, realmente sumarnos y permitimos que desde MICEF podamos compartir el trabajo que venimos haciendo, y cómo venimos también pensando y apoyando a los distintos gobiernos en el marco de la pandemia, realmente es una oportunidad muy importante. Quería, bueno, felicitarlos especialmente por la creación de esta comunidad. Creo que la pandemia nos dio la posibilidad de abrir puertas, también de generar otro tipo de espacios de encuentro que permiten acortar las distancias físicas de una manera muy estratégica. Y sé también que, porque vengo siguiendo las distintas charlas de los distintos colegas que se han presentado, que han venido ya conversando sobre distintas dimensiones del impacto secundario que tiene la pandemia, en particular en el sector educativo. Y entonces, es un poco lo que pensaba y lo que quería traer en algunas reflexiones en clave de derecho, pensando en el derecho a la educación. Disculpen un segundo que tengo un temita... Perdón, dijeron que era descontracturado y tenía mi mascota y que quería salir de la vida. Ya he escuchado la presentación un par de veces y no he tenido nada de salud. Perdón, es la disrupción. No, les decía, la idea era compartir con ustedes una reflexión más en un grupo de derechos, pensando en el derecho a la educación y al bienestar y en todos los niños y niñas en Argentina, en un contexto que, por supuesto, impacta de manera muy significativa en el sector educativo, pero impacta en sus vidas en general, en el contexto socioeconómico en el que estamos. Y es muy importante tener, o por lo menos nosotros queremos proponer una mirada multidimensional respecto de la vida de los chicos y chicas en este contexto, y de las políticas y los desafíos que el sistema va a tener a futuro. Voy a abordar tres puntos, tres temas ordenados. Primero, tratando de contextualizar y dimensionar la situación actual sobre la base de la evidencia que contamos en base a una encuesta que se realizó recientemente sobre el impacto del COVID. En segundo lugar, pensar sobre esta evidencia en algunos escenarios futuros que es posible anticipar mirando otras experiencias del impacto de pandemias importantes como lo fue el ébola en otro continente, y también de otras experiencias donde se dan situaciones de clausura de las escuelas durante tiempos prolongados a nivel internacional. Y finalmente, quizás compartir algunas orientaciones que distintas organizaciones, entre ellas UNICEF, ha permitido sistematizar en torno a cómo seguir, digamos, a cuáles son las prioridades y cuáles son algunos desafíos y algunas políticas que tienen que estar en la agenda de la Argentina. Voy a compartir una presentación para ir ordenando, espero que se vea bien. Aprovecho para pedirles que traten de apagar sus cámaras, no Cora, sino el resto de los colegas, así podemos estar con un poquito más de ancho de banda. Cora, se ve bien la presentación. Perfecto, gracias. Bueno, un poco lo anticipaba Tere, la idea era avanzar y pensar juntos, con ustedes, abrir al diálogo, en cómo garantizar el derecho a la educación en este contexto y en el corto plazo y en el mediano. Temas que ya sabemos, digamos, cuál es la situación hoy en la Argentina. Y me voy a sentar con una mirada local, ya se ha descubierto mucho el impacto Tere recientemente a nivel regional y a nivel internacional, también las noticias permiten ver la dimensión que el impacto de esta pandemia tiene a nivel mundial. Realmente muchos de los especialistas a nivel global están muy, muy preocupados por el efecto y el impacto en el futuro del desarrollo de las naciones que esto va a tener, que realmente complejiza la mirada sobre la niñez y la adolescencia, ¿no? En el sentido de que obliga, urge tomar medidas que realmente permitan resistir la profundización de las brechas. En la Argentina, el impacto del COVID y del aislamiento social impactó sobre más de 10 millones y medio de niños, niñas y adolescentes que asisten a la educación básica obligatoria en todo el país. Y esto impacta en un sistema educativo masivo como el que logró construir la Argentina basado en un modelo presencial donde 7 de cada 10 estudiantes asisten a la educación de gestión estatal. La continuidad educativa a través de una educación remota de emergencia, como nos gusta mucho pensarla, está hoy mediada por viejas y nuevas tecnologías con la puesta en marcha sobre la base de una disparidad de recursos y habilidades en el sistema educativo. Y eso hay que decirlo, creo que está claro y seguramente se abordó en distintas reflexiones sobre la existencia de desigualdades preexistentes a nuestro sistema educativo que hoy hacen que, digamos, los distintos sistemas en todo el país puedan enfrentar y dar respuesta a esta situación con niveles de desafíos diferentes y con recursos y activos también muy diferentes. Esto se da también y en el contexto actual se desarrollaron y desplegaron de manera muy oportuna y de manera pertinente estrategias diferenciadas desplegadas tanto por el gobierno nacional como muchos gobiernos provinciales quienes reaccionaron poniendo en valor todos los recursos disponibles en cada uno de los sistemas educativos y también amplificando desde el nivel nacional todos los recursos que también en estos últimos 20 años se han desarrollado en el país puestos hoy a disposición de los equipos institucionales, de los directivos, de los docentes y las familias que son quienes llevan y están en la trinchera acompañando a los chicos y a las chicas para sostener la escolaridad. ¿Qué sabemos hoy de algunas cuestiones del contexto? Sobre el impacto de la pandemia en la situación social y económica y déjenme traer estos temas utilizando los datos de la encuesta de impacto COVID que realizó UNICEF hace recientemente, porque es importante contextualizar en qué contexto estamos hoy y un poco cuáles son las estimaciones de futuros cercanos para poder pensar las políticas y iniciativas realmente en clave de equidad. Los datos de esta encuesta mostraron que 6 de cada 10 hogares afirmó que sus ingresos se habían reducido por la cuarentena con algunas diferencias regionales en el Nueva y Patagonia que son algo inferiores y un poquito superiores en las otras regiones. La pérdida de empleo también se vio incrementada afecta al 7% de los hogares y asciende a casi al 9.5% en las regiones de Cuyo y Nea. También sabemos y la encuesta evidenció que hay cerca de 3 de cada 10 hogares que tuvieron que dejar de comprar algún alimento y esta situación se incrementó también en las provincias de la región de Cuyo y es menor en las provincias de la región Pantiana y de Patagonia del Sur. Un dato muy reciente de la semana pasada que trae un estudio de estimación realizado también por el equipo de inclusión y monitoreo de UNICEF Argentina sobre la pobreza digamos la pobreza de niños, niñas y adolescentes arrojó un incremento significativo. La pobreza asciende ascenderá según las estimaciones de crecimiento del PBI al 58% de los niños, niñas y adolescentes y esto supone y representa un incremento de más de 700.000 niños, niñas y adolescentes que se suman al conjunto de 7 millones que ya estaba bajo la línea de pobreza. Déjenme traer estos números a la mesa dejarlos en nuestra conversación porque me parece que tiene que ser siempre una discusión y un análisis sobre derechos en base a evidencia y en base a los datos de contexto que afectan en algunos territorios en algunos barrios de manera masiva digamos sabemos que esta distribución en el territorio es muy dispar y se concentra en algunas provincias y en algunos territorios de algunas provincias más que en otras. Bien ¿y cuáles son los desafíos para asegurar el derecho a la educación y estos títulos enormes déjenme bajarlos en una aproximación sobre la base de lo que sabemos hoy en Argentina y aquí de vuelta voy a estar tomando los datos de esta encuesta de la encuesta del impacto del COVID realizada por UNICEF el impacto en los hogares con niños, niñas y adolescentes es una muestra con representación nacional. Yo compartí con Luisina los resultados el informe sectorial que publicamos semanas atrás y se presentó en el Consejo Federal de Educación y también el informe general que es un informe más amplio donde están estos otros datos de contexto y otras dimensiones sobre las que abordó la encuesta. Así que eso va a estar a disposición después para compartir y que puedan hacer una lectura más detenida. Aquí simplemente quería compartir algunos de los datos. Primero para ordenarnos y ubicarnos en cuál es la situación actual. Un primer dato positivo un aspecto que para nosotros fue también como un primer hallazgo es dar cuenta que hoy la continuidad escolar se está asegurando en los hogares. En este primer título grande que sabemos que al interior hay un montón de temas y especificidades que indagar hay un próximo estudio que se va a hacer que va a permitir profundizar en estos temas. Pero la encuesta nos muestra que 8 de cada 10 hogares continuaba la escolaridad de sus hijos recibiendo tareas escolares y realizando tareas escolares en todo el país. Y cuando miramos a los hogares en función de su composición y de la edad de los niños, niñas y adolescentes que viven en ellos observamos que este porcentaje se incrementa significativamente en los hogares con niños en edad de asistir al nivel primario y también al secundario y disminuye significativamente en los hogares con niños pequeños. Otro dato que me parece también alentador es el acto porcentaje de hogares que señala que tiene comunicación con sus escuelas. Cerca del 90%, 9 de cada 10 escuelas señala estar en contacto con sus escuelas pero hay aquí y se evidenciaron diferencias bastante significativas entre las regiones encontrando que en la Patagonia este porcentaje es significativamente menor aquí 7 de cada 10 hogares de estas provincias en promedio está en contacto con sus escuelas y se incrementa en las regiones del NEA y de Tuyo. Ahora cuando indagamos el motivo por el que está en contacto encontramos que el 79% señaló estar en contacto por el seguimiento de tareas escolares y solo un 25% señaló que está en contacto por el seguimiento de la situación de los niños y las familias que también es un contacto esperado esperamos que las escuelas puedan acompañar y dar seguimiento a la situación más allá de lo escolar de las familias de las primas de las niñas y también por supuesto destacar que todavía hay un 12% de hogares que señalan no tener contacto con las escuelas. Disculpame Cora trata de hablar más cerca del micrófono porque cuando mirás para el otro lado ahí se pierde tu voz. Perfecto. Ahora. Ahora mejor. Perfecto. Bien, disculpen. Sigo adelante, ¿no? Sí, sí, adelante. Bien. ¿Qué nos cuentan los adolescentes? Este estudio realmente fue inédito también por permitir traer la voz de los adolescentes. La encuesta se aplicó con un módulo específico al que respondieron chicos y chicas de 13 y 17 años. Los chicos nos cuentan Ah, perdón, perdón, eso quedó adelantado el título. Otro dato que quería compartir de los hogares y disculpen vuelvo a la unidad hogar es que indagamos también allí sobre quiénes son los que apoyan a los chicos y a las chicas con las tareas. Y aquí un dato que a muchas de nosotras y a muchos y a muchas de nosotros no nos va a sorprender que esta tarea recae fundamentalmente en las madres. Las madres son a nivel nacional 7 de cada 10 hogares es la mamá la que está acompañando las tareas en el hogar. Y es también la mujer y esto lo dice el informe general sobre quienes también recaen la mayor cantidad de tareas domésticas con lo cual se evidencia una sobrecarga importante que al tiempo que es quien está apoyando y supervisando y acompañando a los chicos en la sostenibilidad de sus tareas escolares representa un tema que importa atender. Importa atender porque en las fases en las que estamos entrando donde hay la posibilidad del retorno a los empleos al trabajo habrá que pensar cómo asegurar el cuidado también y el sostenimiento y acompañamiento de estas figuras que dentro del hogar acompañan la tarea de los chicos y las chicas. Se observan también algunas diferencias significativas por región que será importante en cada una de las provincias también considerar quiénes están desde los hogares poniendo el mayor esfuerzo para sostener acompañar las rutinas la cotidianidad de los chicos y las chicas en casa. Y ahora sí déjenme volver a los adolescentes esto que les contaba conocer desde darles voz y saber qué respondieron ellos los chicos y chicas de 13 a 17 años respecto de su situación en el marco de la pandemia y en sus posibilidades de sostener la escolaridad. Y aquí aparecen en primer medida grandes disparidades en el acceso que ellos tienen a recursos digitales. Por un lado las disparidades en torno al acceso a la señal o tener internet en el hogar ahí encontramos que a nivel nacional 18% no tiene acceso a internet pero esto se incrementa significativamente entre los chicos y chicas que viven en hogares que reciben la UAH esto aumenta al 28% y también hay una diferencia entre los chicos que asisten al sector estatal o a escuelas del sector privado. Y otro dato con mayores disparidades tiene que ver con el acceso a una computadora para realizar tareas escolares. Y aquí la pregunta tenía que ver con disponer de este dispositivo para su uso en las tareas escolares y encontramos que 37% de los chicos y chicas señalan no contar con este dispositivo y esto se incrementa a cerca de la mitad de los chicos que viven en hogares con la asignación universal por hijo y al 43% entre los chicos que provienen de escuelas del sector estatal. Estas disparidades se sostienen y se identifican también cuando observamos quienes tienen tareas escolares durante la pandemia. Si bien, como les comentaba, los porcentajes son muy altos, casi el 95% de los chicos tiene tareas, hay algunas diferencias en función del sector de gestión de su escuela de referencia y sobre todo también cuando miramos en función de si los adolescentes tienen o no computadoras para hacer tareas escolares. Como un proxy también a cuestiones vinculadas a nivel socioeconómico y acceso a distintos tipos de recursos críticos hoy para sostener la escolaridad. Una siguiente filmina nos trae información sobre el tipo de tareas escolares que están realizando los chicos y chicas. Información también bastante inédita respecto a cuáles son las modalidades y el tipo de tareas que se están acercando a las casas la gran mayoría de los chicos señalan son trabajos prácticos escritos tradicionales luego trabajos escritos con videos y ahí hay mayor un mayor porcentaje entre los chicos que tienen computadoras para hacer tareas escolares y luego con videos conferencias otro tipo de estrategias son más reducidas en general y también se observan diferencias en función de si los chicos tienen o no tienen computadoras en su casa para hacer tareas. Otro punto que también circula mucho esta información respecto de que el dispositivo para contactarse con los docentes es el WhatsApp aparece aquí también como mayoritaria este dispositivo y esta estrategia luego aparece la plataforma educativa y aquí hay brechas muy significativas en función de si los chicos tienen o no tienen acceso a una computadora para realizar las tareas y esto quizás también tiene que ver con el 28% que no tiene computadoras para hacer las tareas pero sí se conecta a través de la plataforma con la posibilidad que tienen muchas plataformas de acceder a través del celular u otro tipo de dispositivos pero sabemos también las limitaciones del uso que se puede hacer desde ese tipo de dispositivos y luego aparece también un porcentaje que se comunica por teléfono y ahí es mayor entre los chicos y chicas que no tienen computadoras para hacer las tareas voy a ir un poquito más rápido solo para mostrar algunas disparidades más una importante y que también creo que queda para conversar y para reflexionar en el grupo tiene que ver con el disparo acceso a las devoluciones de los docentes este tema que en el marco de una pandemia digamos y de un aislamiento prolongado es entre el ida y vuelta de los chicos con sus docentes sobre las tareas escolares la posibilidad del intercambio y aquí se advierte que hay un 30% de los adolescentes que señala que no ha tenido devoluciones de sus docentes y este porcentaje se incrementa especialmente entre los chicos y chicas que no tienen computadoras para hacer sus tareas escolares y también entre aquellos que provienen de hogares con la asignación universal por hijo hay también diferencias en torno al sector de gestión de la escuela de referencia siendo las escuelas estatales las que evidencian mayor dificultad obviamente quizás por la población de alumnos que reciben de poder generar canales de devolución esto me parece importante dejarlo en la mesa como uno de los desafíos de las próximas estrategias y políticas que hay que fortalecer que hay que acompañar y que hay que profundizar finalmente un tema vinculado a otros impactos de la pandemia en la vida de los chicos y las chicas y acá realmente quiero también poner esta basa muchas veces en nuestras conversaciones del sector educativo aparecen los elementos vinculados a la situación al bienestar asociados también a mayores probabilidades de aprovechar los procesos de enseñanza y aprendizaje y lo que vemos es que la pandemia impactó también en la situación emocional de los adolescentes casi la mitad de ellos presentan un sentimiento que es importante acompañar 36% señaló concretamente estar asustado deprimido o angustiado y hay un 13% que se manifiesta indiferente en una situación que sabemos es difícil de ser indiferente también la encuesta mostró que cerca de la mitad de los adolescentes manifestó creer que alguien se puede contagiar ellos o alguien de su familia y otro dato también adicional es que el 76% señaló que está más tiempo frente a las pantallas por un lado sabemos que fuerte parte de su actividad escolar y también del contacto con sus pares con sus compañeros está haciendo a través de pantallas celulares dispositivos digitales pero esto es un tema a considerar por varias aristas que esto involucra por un lado cuestiones de riesgos en torno a vulneración de derechos grooming etcétera cuestiones vinculadas a la big data y a la alfabetización digital en torno a qué tipo de información se está difundiendo en las redes pero también porque en contrapartida de esto se advierte que los chicos y las chicas han dejado de hacer actividades físicas solo 18% señaló que realiza algún tipo de actividad física en este contexto bueno estos datos que compartí y que quería dejar en la mesa me parece que organizan un poco también el plan de acción la hoja de ruta cuáles son esos desafíos que hay que abordar en estas próximas fases también quería sumar la evidencia quizás que viene de otros contextos de otros antecedentes de situaciones semejantes de tiempos prolongados de interrupción escolar y ahí la bibliografía está trayendo mucho la experiencia del ébola en los países de África y también obviamente las situaciones de los refugiados y las situaciones de conflictos bélicos y acá un primer dato donde ya hay mucha evidencia es que se evidencia la profundización de las brechas en el acceso al conocimiento y en el acceso a las habilidades claves para el desarrollo de los chicos y las chicas un segundo punto sobre el que también hay vasta evidencia es el incremento del abandono escolar no hay mayor probabilidad que los chicos después de estar en situaciones intermitentes o de enfrentando distintos desafíos deban dejar la escuela interrumpir su escolaridad por diferentes motivos un cuarto punto que también alerta la bibliografía un tercero perdón es el embarazo adolescente el incremento del embarazo prematuro o el embarazo no deseado de chicas y chicos que obligan Disculpame Cori vamos bien de tiempo habla un poquito más lento para que no se corte vamos bien así que no hay problema Bárbaro gracias y un último elemento es que también obviamente la interrupción de la escolaridad trae aparejado la interrupción del acceso a otros servicios básicos como es la alimentación la higiene y la protección en muchos contextos sabemos que en muchas escuelas del sector estatal que decía es donde se concentra la mayor parte de la matrícula en nuestro país es también quien asegura otros servicios por ejemplo la asistencia a servicios alimentarios como un punto clave para el desarrollo y para asegurar el bienestar de los chicos también la higiene y también servicios de protección de contención de apoyo escolar etcétera y todos ellos se ven interrumpidos en este complejo contexto y aquí bueno un poco avanzando en el segundo punto en el segundo eje de la presentación tenía que ver con compartir algunas de las orientaciones que desde distintas organizaciones de cooperación y también desde el ámbito académico están empezando a sistematizar para un poco ordenar y promover una planificación estratégica en estas próximas fases un punto clave y esto lo trae el marco para la apertura de escuelas que recientemente publicó la UNESCO UNICEF el Banco Mundial y el Programa Mundial de Alimentos a nivel global tiene que ver con ordenar y poder generar procesos de toma de decisión contextualizados un poco a contradicción de lo que muchas veces se piensa digamos en términos de las recetas en este caso hay un claro consenso respecto de la necesidad de contextualizar la toma de decisiones de poder valorar en cada uno de los contextos los riesgos sanitarios educativos y sociales apuntando y poniendo por sobre todo el interés superior de los niños niñas y adolescentes sabemos que es prioritario volver a clases sabemos que la escuela y la escolaridad en el marco de la institución escolar con todo lo que ese espacio aporta al proceso de enseñanza y de aprendizaje es irreemplazable y sabemos que hay que tratar de lograr volver a las escuelas lo antes posible y especialmente en los contextos más vulnerables o con necesidades especiales pero estas decisiones deben tomarse vis a vis y en articulación con las recomendaciones sanitarias y también asegurar distintos procesos para garantizar que las escuelas sean seguras asegurar que estas escuelas tengan digamos y cumplan con distintos protocolos y esto debe hacerse en articulación entre el sector educativo y los otros sectores de gestión de gobierno que contribuyen a que estas condiciones se puedan desarrollar en segundo lugar es asegurar y desarrollar distintas estrategias que permitan asegurar la continuidad de los aprendizajes ya son hay un consenso muy muy grande en torno al impacto que la disrupción de esta continuidad va a traer en la vida de los chicos y las chicas y es importantísimo poder repensar los modelos educativos repensar y poner al servicio de esta urgencia de dar continuidad y asegurar el acceso al conocimiento desplegando distintas alternativas y distintos modelos más flexibles quizás que en el pre-pandemia ¿no? Creo que hay una oportunidad enorme para muchas de las discusiones en torno a cómo transformar y fortalecer los sistemas educativos tienen que darse en los próximos en los próximos tiempos ¿no? Se acelera una agenda de poder promover políticas diferenciadas políticas de equidad que permitan asegurar a todos el acceso al conocimiento y más en este contexto el foco en los más vulnerables y acá en términos generales sabemos que hay poblaciones hay territorios donde la escuela ocupa un lugar central en las posibilidades de desarrollo de los chicos y las chicas y es importantísimo siempre lo fue pero más que nunca dar prioridad a acciones con un principio de equidad y en cuarto lugar esta mirada más holística respecto de la protección de derechos de la mirada más multidimensional sobre la posibilidad de asegurar el bienestar de todos los chicos y chicas y esto y en estas flechas que lo atraviesan todo están las políticas y está el financiamiento como pilares centrales para organizar este proceso en el que estamos entrando y finalmente quería dejar planteados en la mesa para abrir la conversación lo que entendemos son seis desafíos claves para asegurar el interés superior del niño a las niñas y adolescentes y el acceso al conocimiento en estos próximos meses y años por un lado lo decíamos recién garantizar el regreso a escuelas seguras se habla mucho de volver a escuelas mejores a escuelas que permitan y posibiliten asegurar una respuesta a las necesidades que tiene la población en cada uno de los contextos y esto habla de generar protocolos de poder poner en marcha protocolos y toma de decisiones participativas con los actores principales de cada una de las jurisdicciones en nuestros casos de cada uno de los departamentos las localidades donde se puedan conformar también redes de escuelas que permitan avanzar en decisiones y en procesos estratégicos bien contextualizados ese tiene que ver con el segundo punto el segundo desafío la posibilidad de promover políticas diferenciadas y contextualizadas esta idea de desde un principio de equidad poder pensar en esta convivencia y complementariedad de estrategias educativas y esto es lo que está pasando en muchos de los países que ya comenzaron con procesos de reapertura es el sostenimiento de una educación remota educación a distancia y sus distintos soportes vis a vis se va gradualmente volviendo a las aulas y ahí en cada contexto se definirá el cómo de estos procesos asegurando por supuesto la cuestión sanitaria y un tercer punto que tiene que ver con ampliar el acceso a recursos y tecnologías y aquí en sentido amplio en términos de tecnología porque sabemos que es por supuesto el acceso a la conectividad a internet a las computadoras pero también es la posibilidad de acceder a paquetes de datos para que esos celulares que están en el hogar tengan la posibilidad de sostener la comunicación a lo largo de todo el tiempo que se quiere también pensar en ampliar el acceso a recursos y a tecnologías para los docentes para los directivos hay evidencia también del porcentaje de un porcentaje importante de docentes que hoy todavía tampoco dispone de los recursos para acompañar todo este desafío enorme de tareas y comunicaciones con los hogares y finalmente unos tres últimos desafíos que entendemos tienen que ver con promover políticas de equidad de género seguir trabajando y fortaleciendo el paquete vinculado a no solo a la distribución de las tareas en el hogar y a una dimensión más en torno a la equidad de género general sino también con políticas concretas de licencia de ampliación de licencia entendiendo también que son las mamás y por los datos que contamos y nos dio la encuesta quienes van a tener que tener un tiempo y requieren hoy de un tiempo especial para acompañar la escolaridad de sus hijos el quinto punto sería también otro punto a poner en la agenda de trabajo del sector y es cuidar la salud emocional y el bienestar de los niños niñas y adolescentes vis a vis lo que contamos de la evidencia que muestra que efectivamente se incrementa la probabilidad de vulneración de otros derechos de los chicos y chicas y del impacto secundario que el aislamiento tiene en la vida de los chicos en su bienestar en sus emociones es importante pensar la comunicación las acciones el tiempo a dedicar para poder acompañar a los chicos y las chicas en este contexto y finalmente un poco un paraguas que permite todo digamos o que debe ser clave en la agenda es discutir sobre el tema de financiamiento y cómo se va a asegurar que el sector de educación pueda desplegar todas estas estrategias para reducir las brechas de inequidad preexistentes y las que se están profundizando en este contexto bueno paro acá para abrir la palabra y les agradezco la escucha atenta a todos bueno gracias Cora casi 300 participantes tenemos hoy 300 colegas en sincrónico excelente la presentación creo que trae el valor de la evidencia porque en otros webinares hemos discutido mucho análisis hoy vos lo que traes es algo fundamental que tiene que ver con los datos los datos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones simplemente recordar esta idea que habíamos venido trabajando en encuentros anteriores del filósofo coreano Byung Chul Han que la pandemia no es solo un problema médico sino social y esto lo está poniendo Cora en evidencia con cada uno de los datos que nos compartió también quería antes de pasarle la palabra a Walter para sus comentarios y para retomar las preguntas cómo se ubica este tema tan urgente para nosotros que es entender lo que está ocurriendo y el impacto desde un lugar de equidad y de un lugar de derechos a la educación también entender a internet y la conectividad y los recursos tecnológicos también desde el acceso desde una mirada de derechos me parece que todo lo que vos presentaste desde estas distintas dimensiones del análisis del problema social económico emocional con todos los datos que traes vinculados con esto y sobre todo un tema que no hemos desarrollado demasiado en estos encuentros que tiene que ver con el lugar con la brecha de género vinculada también con el cuidado vinculada con el acompañamiento a las tareas del hogar pero también a las tareas escolares de los chicos chicas y adolescentes así que sin más y desde esta mirada también multisectorial que traes e intersectorial cuando hablas que es un problema mucho más complejo la pandemia y la pospandemia la vuelta de los chicos recuperar a estos chicos que pueden quedar en el camino en función de lo que está pasando agradeciéndote muchísimo la generosidad con que estás compartiendo hoy toda esta evidencia potente le voy a pasar la palabra a mi compañero Walter Campi Bueno muchísimas gracias Tere muchísimas gracias Cora la verdad es que es súper esclarecedor poder contar con datos concretos de una encuesta con el dato de la realidad a veces un poco la realidad es lo que tenemos más lejos a pesar de que es lo que nos rodea permanentemente y voy a empezar por una muy muy pequeña reflexión muy muy pequeña porque realmente hay varias preguntas que son como que van para muchos lugares y me gustaría por ahí compartírtelas e invitar igual también a las personas que están compartiendo con nosotros también agradecerles que estén participando si quieren hacer más preguntas es el momento tenemos acá un equipo de personas lo digo como si fuéramos 200 nosotros estamos recolectando las preguntas y veo que hay una nueva que se me escapó ah perfecto lo de los datos ahí ya estamos compartiendo toda la data dura la reflexión es muy muy menor pero que me llamó mucho la atención y que tenía que ver con algo que yo pensaba que no estaba sucediendo por eso digo que revelador y que interesante es esto una de las filminas y algo que vos comentabas filminas hablo como mi abuela ya hablaba de el 85 perdón del 81% de los estudiantes que están manteniendo contactos con sus pares a través principalmente de herramientas de chat y que finalmente en estos momentos de aislamiento yo pensaba que el contacto entre los pares era una de las cosas que estaba siendo más deteriorada digo o sea uno hace sus hipótesis sobre la realidad y a veces intenta que los datos encajen con sus hipótesis y me parece súper honesto y re lindo ver que la realidad está contradiciendo mis prejuicios y sobre todo en este tema que me parece que es súper importante o sea una de las cosas que uno más valora no la única pero una de las cosas que más valora de la escuela y que es una de las cosas que más teme perder es ese espacio para conformar redes y núcleos sociales y sobre eso precisamente van las preguntas una de las preguntas que me interesa que entre paréntesis la mayoría la mayoría de las preguntas son de carácter muy práctico hay tres o cuatro que están orientadas a estrategias para el regreso una que me interesa y que me parece que es importante desarrollar porque a veces olvidamos cuántas herramientas están a nuestro alcance ya mismo tenía que ver con bueno una pregunta que surge sobre cómo iniciar las redes cómo 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 ponerlas en funcionamiento y una cosa curiosa que preguntan es cómo solicitarlas la realidad es que muchas de estas redes no necesitan conformarse de manera oficial o sea estas redes de pares esta es una red de pares esto que sucede aquí esto que se conversa al costado en el chat esto entre paréntesis Cora si habilitas la ventanita del chat sería fabuloso porque podrías ver todo lo que está pasando en este mismo momento es algo que sucede luego en el Twitter en el Facebook en los grupos de WhatsApp y realmente es una red bastante grande o sea he visto que hay colegas de toda Iberoamérica o sea no solo de Argentina que es la gran mayoría es una red realmente bastante grande o sea estamos en condiciones de identificar algunos de los compañeros compañeras compañeres que están en la sala en este momento y preguntarle en tu país y tu país es una cosa tan extraña como el País Vasco por ejemplo cómo están enfrentando esta situación no, no lo digo con intención o sea sé que hay alguna esquerra en el grupo por lo que he visto por los apellidos y los nombres entonces bueno esto finalmente la pregunta es para Cora así que lo dejo a ella pero a veces a veces cometemos el error de suponer que tenemos que pedir permiso para todo o sea la verdad es que me parece que no tenemos que pedir permiso para hacer una red una red la hacemos luego bueno las preguntas de carácter práctico tenían que ver con cómo organizar el regreso al aula entiendo que es una pregunta bastante amplia y que incluye cómo organizar el espacio físico del aula cómo organizar a los niños en las aulas sobre todo conociendo las escuelas del conurbano bonaerense y que entiendo que son las escuelas de muchos lugares del país realmente es un desafío gigantesco organizar el espacio físico para el dictado de clases así que bueno cómo organizar las aulas al regreso en sentido amplio cómo organizarlas para el dictado de clases o sea por ejemplo hoy amanecimos con la noticia de que la provincia de Jujuy ya está organizando para junio el regreso a las aulas y está organizándolo de una manera muy cuidada está pensando en que tengan clases tanto primaria como secundaria un grado o curso o año por día eso les permitiría contar con todo el edificio escolar para un solo grado o año así que bueno entiendo que va por ese lado la pregunta y luego preguntas sobre problemas y deudas pendientes que tenemos uno es la brecha de género que es algo que aunque se agrave con la pandemia es una deuda que está lejos de ser saldada la otra tenía que ver que se preguntó muy tempranamente con respecto a los niños trabajadores los niños trabajadores sobre todo atravesado en la realidad de las economías familiares que muchas veces dependen de la intervención infantil para el desarrollo tristemente y bueno si hay pensada alguna estrategia finalmente en realidad también las estrategias no les corresponden especialmente a Cora quiero decir pero si tal vez tiene información sobre esto de cómo disminuir esta realidad de los niños trabajadores que uno pareciera que está hablando de los poemas de Hernández y piensa en el niño yuntero no no los niños trabajadores de hoy finalmente están preguntando en el chat por los niños que están trabajando hoy y también sobre cómo atender también es otra deuda histórica del sistema sobre todo cuanto más al norte te vas esto es algo que está más presente bueno también cuanto más al oeste que es la cuestión de la interculturalidad indígena de las de la educación bilingüe esto ha surgido también en el chat y bueno y cómo cómo impacta y esto ya es una pregunta tanto para el regreso y sobre cómo están sucediendo las cosas en este momento cómo impacta esto de la pandemia y el regreso en el trabajo del docente y a ver voy a mirar un poquitito de costado el apoyo logístico de mis compañeros a ver si tenemos alguna pregunta más que mientras estaba hablando lógicamente no estaba mirando el chat a esto cómo cómo trabajar la confianza entre familias y docentes esto que hablábamos en alguno de los seminarios de los webinarios anteriores sobre la fragilidad del del contrato entre la familia y la escuela qué relevancia tienen los aportes de la UNICEF en las decisiones del gobierno nacional gran pregunta resaltan acá compañeros y preguntan si las decisiones de ministerio y presidencia están teniendo en cuenta la opinión informada de UNICEF creo que bueno y hay algunas más que fueron sucediendo al costadinto cómo será la salud emocional de estos jóvenes ante el miedo bueno esto que está pasando justamente está pasando muy cerca de nosotros que es la aparición de focos de infección en barrios muy muy carenciados particularmente tenemos la noticia y estas personas están hoy en la Universidad de Quilmes y están siendo noticia en este preciso momento por cosas buenas y por cosas malas cómo impacta en la salud emocional de los jóvenes y de sus comunidades esta situación creo que no dejé nada ayúdenme va a tener como para una hora y media Cora para contestar está bien no Cora a ver Cora igual esto en realidad me hace falta que tomes todo y en realidad obviamente si hay algo que quieras agregar que se te ocurra o que te haya llamado más la atención de lo que vas viendo en el costado bienvenido este es el formato que hablaba Tere al principio radio o sea vamos haciendo un poco lo que podemos y otro poco lo que queremos que bueno bueno muchísimas gracias primero por las preguntas no sé si lo voy a poder abordar todo por supuesto voy a tomar algunas de las puntas me noté como 8 9 9 líneas y temas pero sé que tenemos que en tiempo escaso así que voy a tomar alguna de ellas de vuelta gracias muchísimos comentarios con los que acuerdo donde se plasma la preocupación de todo el sector y la comunidad educativa en torno a bueno cómo se enfrentan la diversidad de situaciones en las respuestas y en las decisiones que se van a ir adoptando y el impacto que ellos van a tener quizás que me pareció importante porque creo realmente que es una estrategia sobre la que hay que apoyarse y sobre todo pensando en este proceso gradual que se está vislumbrando que es el camino por el que optaron los países que ya están volviendo a clases y donde estas decisiones se toman en función a la situación epidemiológica de cada uno de los contextos territoriales y esto permite que en algunos localidades esto sea posible de hecho está la discusión de los diarios estos días porque si hay provincias donde no ha habido casos de COVID o simplemente los casos no están en todo el interior de la provincia están como muy focalizados no se puede empezar a comenzar a planificar este proceso de apertura después y yo creo que es pertinente por esto que sabemos que es realmente urgente pensar en los próximos pasos y tratar de acelerar el retorno a una escuela segura y acá creo que esto de la idea de las redes es fundamental y puede ser realmente una estrategia que permita promover el acompañamiento que es necesario no solo en la toma de decisiones sino en los pasos que se van dando y en los recursos que se van poniendo en práctica nosotros desde UNICEF acompañamos en distintos proyectos algunas provincias y conjunto de escuelas y justamente esta es una de las estrategias que ponemos en valor en procesos donde hay que asumir cambios donde se promueven transformación de las formas de organizar la escuela de las formas de enseñar y aprender el trabajo entre pares horizontal permite digamos poner en común un montón de conocimiento que está hoy fragmentado en el sistema educativo realmente también me das oportunidad de poner en valor todo lo que el sistema educativo tiene muchas veces y algunos de los comentarios tanto de los medios como de que están como siendo parte de los intercambios hablan de sin escuelas ¿no? una educación sin escuelas la verdad que ahí discutimos mucho y esto lo hemos conversado con Tere o sea las escuelas están los equipos de docentes están la estructura educativa está están los supervisores están las gestiones y están todos hoy al servicio de esta educación remota de emergencia pero creo que eso es un valor eso es con lo que cuenta la Argentina y es lo que hay que poner también en valor y este trabajo en red permitiría rápidamente maximizar y potenciar todo ese conocimiento de las comunidades educativas de los actores del territorio ese mapa de actores con el que hay que hoy profundizar y articular fuertemente lazos entonces creo que esta idea de las redes es muy potente creo que hay el rol de los supervisores inspectores de estos niveles medios de la gestión son claves para articular a los directores y a través de los directores quizás aglutinar por niveles o por territorio a las escuelas que estén enfrentando distintos pasos en esta fase de la reapertura que sería muy estratégico poner en marcha también creo que respecto del regreso a la escuela y el cómo que había una pregunta sobre eso quizás compartir un poco la evidencia y lo que estamos sistematizando de los países que están avanzando en toma de decisiones y lo que aparecen como buenas prácticas por un lado el tema de la gradualidad vos traías el ejemplo de Jujuy y uno puede también mirar el país en Uruguay han reabierto las escuelas del ámbito rural empezando por esos contextos donde quizás es más propicio porque hay menor nivel de densidad poblacional y permite asegurar el distanciamiento social y también es menor la cantidad de personas que hay que asegurar en términos de su situación sanitaria y epidemiológica y han avanzado de esa manera creo que la gradualidad en función de estos datos claves tanto sanitarios como educativos y de contexto son elementos claves para poder pensar en los tiempos en el cuándo y en el cómo y otro punto que me parece también interesante es esta idea también de agrupamientos de pensar por qué cursos iniciar o dar primero la posibilidad del reingreso a la escuela y ahí está muy discutido los chicos y las chicas que están en los últimos años de su nivel sexto o séptimo grado o la finalización de la escuela secundaria como nudos críticos de poder quizás avanzar y ahí también hay experiencias y decisiones interesantes en el caso de la provincia de Córdoba que hablan también de flexibilizar un poco la idea del calendario escolar y dar más tiempo para generar o asegurar el acceso a los aprendizajes digamos esperados en cada uno de los años entonces creo que ahí ya empieza a haber pistas muy claras y decisiones que se están tomando que bueno que permiten nada inspirar a otros pero de nuevo yo resaltaría la necesidad de contextualizar estas decisiones en cada uno de los contextos territoriales y comunidades educativas un tercer punto que tomaría que me parece importante que bueno vos lo traías con esta preocupación sobre el incremento del trabajo infantil también me parece y quería hacer eco porque en nuestras reuniones con los equipos de escuela Cora discúlpame acercate al micrófono de nuevo perdón acá me acerco ahí está perfecto perdón no señalaba de tomar este tema que traía el compañero sobre trabajo infantil que también nos resuena ahora en conversaciones encuentro con los equipos con los que estamos trabajando directamente de escuelas de las provincias del norte donde aparece esta situación de que los chicos no están en el horario que quizás se contactan los profesores porque están insertos en actividades de reproducción social y económica de sus hogares digamos no esta necesidad frente a este impacto en lo económico y social lo decía lo evidenciaba la encuesta y este estudio sobre pobreza está habiendo un impacto muy fuerte en términos de ingresos en los hogares y esto obviamente impacta en todas las familias y son muchas veces los chicos y las chicas quienes acompañan y apoyan y complementan la posibilidad de asegurar el alimento asegurar un ingreso mínimo y entonces sin duda es un tema que va a ser como importante considerar poder monitorear y poder desplegar estrategias específicas para asegurar que ellos y ellas tengan posibilidad de sostener su escolaridad también y respecto de señalaban también una cuestión vinculada a la educación intercultural y bilingüe sobre eso también levanto el guante porque en una de las iniciativas que nosotros llevamos adelante que son las secundarias rurales mediadas por tecnologías miren que qué proyecto se viene desplegando desde el año 2012 en las provincias del norte impulsados por la cooperación pero que inició en Río Negro en el 2010 esta iniciativa que intenta asegurar el acceso a la educación secundaria en los contextos alejados donde no había escuelas secundarias y en muchos de estos contextos las comunidades son comunidades indígenas de los pueblos originarios de las distintas comunidades y nos encontramos con aquellas comunidades en las que estamos trabajando este proyecto en el norte está en cerca de 92 comunidades alejadas de Torsa en las comunidades en Vía Guaraní de Misiones por ejemplo las comunidades han decidido que se aíslan y está siendo como un desafío particular poder trabajar comunicacionalmente con los referentes de la comunidad para poder bueno asegurar cuáles son las condiciones del trabajo y de la comunicación que se requieren para que los chicos y las chicas sostengan la escolaridad es decir se requiere de pensar políticas diferenciadas de pensar políticas que lleguen a todos y a todos en serio los grupos de población de chicos chicas y adolescentes y esto me estoy refiriendo no solo a las minorías que conocemos sino también a los chicos y chicas que están en contextos de encierro que están en hogares sin cuidados parentales chicos y chicas con discapacidad que requieren de otros servicios también de la continuidad muchas veces de distintos servicios básicos y que también el impacto del aislamiento irrumpió en sus vidas dejándolos quizás sin esa sostenibilidad bueno cerraría acá entiendo que ya son las 12 y no quiero abusar del tiempo de todos bueno volver a agradecerte Cora impecable realmente muy ilustrativo y muy iluminador para poner vuelvo esta idea de que necesitamos evidencias y que de alguna manera lo que estás trayendo nos sirve para como decía Walter para sacarnos quizás algunas hipótesis o prejuicios o no en el caso de Walter pero digo estas cuestiones que a veces circulan y que están dando vuelta y que nos permiten tomar mejores decisiones nosotros acá tenemos un momento Luli te cuento Cora por el cual el momento Luli va a llegar en este momento nosotros le vamos a dar el cierre a ella quiero agradecer muy especialmente a mis compañeros a Walter a Luicina a Florencia a Denise que está ayudándonos con las preguntas y por supuesto a todo el equipo que lo nombramos ya el equipo de la universidad o me estoy ah bueno bueno es el momento Luli correspondiente para te cuento Cora que el momento Luli es muy demandado en redes sociales esto es algo que todos la queremos mucho porque además es la que ha sostenido claramente estos 22 webinares y estos 5 mil participantes así que simplemente volver a agradecerte sé que estás súper demandada en este momento hay muchas urgencias hay muchos temas candentes que Cora está llevando adelante y agradecerle esto que se comprometió y pudo estar con nosotros esta hora tan valiosa para cada uno de nosotros y para para todos los que estamos tratando como vos bien decís de sostener la tarea educativa así que bueno eso te doy la palabra Cora antes de pasarle el momento Luli y con eso vamos a ir cerrando Muchísimas gracias el placer es mío realmente la posibilidad de compartir en esta tremenda movida como le dicen que realmente veo impresionante todos los comentarios les quiero agradecer a todos los comentarios las observaciones las preguntas y volver a poner digo querría también subrayar que los desafíos son enormes pero que el trabajo de todo el sistema educativo está siendo gigante que está siendo gigante el compromiso de los docentes que aparte son mamás papás hermanos hijos y que también se ven afectados por la pandemia y por la falta de conectividad y por la falta de recursos y que están trabajando muchas más horas muchos de ellos para realmente tratar y lograr comunicarse y seguir a los chicos y chicas que más dificultades tienen creo que hay que subrayar realmente el esfuerzo de todos este volantazo que el sistema educativo entero tuvo que dar y quedarnos también con muchas lecciones aprendidas creo que estamos aprendiendo todos mucho muchísimo los chicos y las chicas también y entonces pongámonos en positivo en tratar en este contexto tan complejo y difícil ver ese vaso lleno y sostener los vínculos y quedarse todos y digamos y buscar también contención porque realmente es una situación de emergencia en la que están pasando todos los actores y a gente así que de vuelta muchísimas gracias yo también aprendo todo el tiempo de los comentarios y esta posibilidad del intercambio felicitar a Wikimedia a la Unqui Virtual por sostener un espacio de encuentro y construir una comunidad de aprendizaje y de reflexión creo que estos son buenas prácticas buenos ejemplos de cómo en el marco de una emergencia se construyen redes y que se sostendrán seguramente cuando las cosas vuelvan a la presencialidad creo que estos espacios nos enseñan que nos podemos conectar rápido que podemos intercambiar rápido y que compartir el conocimiento es clave en el siglo XXI bueno muchísimas gracias 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 Cora lo que estabas diciendo es una muestra clara de esas redes que vos decías y también del compromiso gigante que tienen los docentes que nosotros pudimos verlo durante todos los webinars incluso cuando terminan mandan mails diciendo esto me dejó una idea que me sirve para esto y después comparten la práctica que llevaron al aula así que sin duda es un momento súper cargado a nivel emocional y a nivel laboral ni hablar pero creo que también con muchos aprendizajes y con una horizontalidad que por lo menos en estos webinars lo pudimos lo estamos disfrutando mucho en relación a los agradecimientos que decía Tere yo me había olvidado al principio y iba a avisarle a Walter que lo diga pero bueno ahora lo agradezco sobre todo porque esta inmensidad de cuestiones que suceden en estos webinars no lo sostenemos solo Tere Walter Luli y Denise y Flor sino que hay un equipo gigante articulándose que es increíble también colaborativamente entre la Universidad Virtual de Quilmes y Wikimedia Argentina sin una reunión de por medio porque lo estamos conteniendo quienes estamos más cercanos a las decisiones pero bueno quería agradecer mucho al equipo de Diego Restucci a Mariela Poggi Marcelo Aceituno Magalí Sánchez Flor Loíacono que la mencionamos pero la volvemos a mencionar porque el trabajo que hace ella detrás es súper importante a Tomás Marcheta a Florencia Guastavino a Nicolás Greco y a Constanza Verón que quiero aclarar que Constanza Verón es la que hace los collages hermosos de las fotos de todos los webinars que muestran la cantidad de personas que hay y estamos todo el tiempo conectadas Coti ¿te puedes conectar a sacar la foto? Así que estamos así que muchas gracias a todos porque sin ellas no hay webinars tampoco bueno para cerrar el viernes que viene es nuestro último webinar de esta segunda serie en relación a toda la información que pueda llegar a venir post esta experiencia la comentamos el viernes y quizás la seguiremos compartiendo por redes también y decirles que va a estar abierta la inscripción hasta el viernes porque como sigue circulando el boca en boca etcétera se siguen inscribiendo por eso no la queremos cerrar antes y eso hace que también como dijo Tere tenemos más de 5.000 inscriptos la entrega de los certificados que nos estuvieron consultando por mail va a ser de esta segunda serie después que termine esto y después que termine la entrega de los primeros que todavía no terminó porque tenemos más de 3.000 certificados que se están emitiendo y en este contexto de pandemia es más complejo incluso toda la organización para que eso suceda pero quédense tranquiles que va a llegar y que estamos todos conectados para cualquier cuestión que tengamos que comunicar también así que sin más Cora agradecerte un montón es un placer yo tuve la experiencia de ir el año pasado a compartir con UNICEF y con la propuesta de generación única y con las escuelas que estuvieron mencionando acá que muchas personas no conocían que existían que podemos compartir también estas experiencias en la info exacto porque para mí vamos a compartirla una experiencia increíble así que creo que para todos es súper interesante poder ver que eso sucede y que es muy importante que las escuelas secundarias estén mediadas por tecnologías y por tecnologías de una manera crítica que creo que es lo que están llevando a cabo muy bien así que muchas gracias y no sé Tere si querés cerrar o sí lo único que quería decir además de que estoy muy feliz de que estemos juntos en esta en esta movida es que no nos olvidemos que todo esto en relación con cómo armar las redes empezó simplemente con una llamada telefónica entonces lo digo porque ya lo conté cómo empezó que la llamé al tercer día de cuarentena a Ana Torres Adel que es una colega y amiga la directora de Wikimedia Argentina y le dije ¿qué hacemos? y así empezó todo me parece que esta idea de ir sumando sumando voluntades sumando deseos sumando acompañamientos genera este tipo de cosas entonces simplemente eso Cora traía esto de la participación de los jóvenes de los adolescentes y yo diría también de los docentes porque hoy tenemos esta comunidad digamos trabajando acá están pidiendo pidiendo que no se corte no sé qué vamos a hacer no les podemos prometer más nada vamos a ver qué hacemos pero sí saber que se trata de estar juntos en este momento para poder pasarla y acompañarnos un poco mejor así que nada yo lo único que tengo es gracias gracias para todos para mis compañeros para Cora para cada uno de ustedes y para esto de que seguimos educando seguimos sosteniendo la escuela así que bueno como hacemos siempre ponemos las cámaras y nos saludamos para la foto final y bueno aquí estamos gracias